¡Hola chingos! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video Pues nada, resulta que hoy es uno de esos videos pequeñitos donde hablamos acerca de algunas noticias que tienen que ver con una de las actrices más queridas en el canal y en Corea del Sur Y así es, me refiero a Parchin E o Parchin Hey o Parchin Hi, como tú la quieras llamar Esta chica que hace algunos meses salió en el drama Doctors y es que ahora se han anunciado algunos de los eventos y algunas de las actividades que esta actriz ha estado realizando desde que terminó su exitoso drama Así que quédate conmigo para que te enteres qué es lo que está sucediendo a través de la carrera artística de Parchin E Al parecer Parchin E no descansa Y es que a unos cuantos meses de haber concluido el drama en el que ella participó encarnando a una fuerte y conmovedora neurocirujana ahora se encuentra ya en preparaciones para la promoción de la película en la que próximamente aparecerá al lado del actor Jo Joon-suk y el integrante de Exo, Dew Como parte de las promociones para la película Hyon que se estrena el próximo 30 de noviembre el elenco principal del film ha llevado a cabo una rueda de prensa el pasado 26 de octubre donde no podía faltar la carismática actriz Parchin E quien al preguntarle sobre su experiencia mientras rodaba la película declaró que fue un poco difícil no cometer equivocaciones en el rodaje luego de recordar el anterior trabajo que realizó al lado de Jong Joon-suk debido a esto había ocasiones en las que resultaba difícil contener la risa y cometían errores al hablar de Dew ella se refirió a que era inevitable no reír cuando veía a ambos actores juntos mientras se llevan a cabo las promociones de la película Hyon puedes ver los trailers que la película ha revelado antes de su estreno Hyon es un film de género comedia que planea ser estrenado el día 30 de noviembre en las salas de cine de Corea del Sur mientras tanto Parchin E ha estado participando en algunos otros proyectos y asistiendo a diferentes eventos en pasadas semanas fue nominada para los Korean Drama Awards 2016 y unos días después anunció que estaría participando en un cameo para el drama Gone Destroy Night un drama protagonizado por la integrante de Girls' Generation Yuri amiga cercana de Parchin E este drama basa su historia en una mujer publicista que se ve involucrada en una relación con 5 hombres diferentes dentro de los cuales se encuentran incluidos su ex novio y su nuevo jefe en el cameo Parchin E dará vida a una trabajadora de medio tiempo de una tienda de conveniencia el director del drama, quien es el mismo que trabajó con la actriz en el drama Pinocchio agradeció el espacio que Parchin E hizo en su agenda para poder aparecer en el drama cabe señalar que aparte del director en este drama está participando un antiguo compañero de la actriz con quien trabajó en el drama Pinocchio se ha anunciado que además de Parchin E, Lee Jong Suk también hará una pequeña aparición en este proyecto y pues nada chingus hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado este es un poco de información que he estado encontrando acerca de Parchin E sobre todos los nuevos proyectos que ha estado realizando desde que terminó el drama en donde participó y es que recordemos que este drama fue bastante exitoso para la actriz porque logró superar más del 20% de la audiencia recuerda que aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse le picas y te suscribes, es totalmente gratis y así Youtube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video a este canal también recuerda que tengo redes sociales para acá abajo en la caja de descripción te voy a dejar todos los links para que vayas y me sigas y por acá en la pantalla seguramente te van a estar apareciendo algunas otras recomendaciones de otros videos que he estado subiendo también recuerda que tengo un segundo canal donde subo videos de K-Pop donde hago reacciones, donde doy mi opinión acerca de los nuevos conveys de K-Pop y sobre dramas así que ve a checar ese canal y si te gusta suscríbete también recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video bye bye